Hola familia, bienvenidos a nuestro video del domingo. No olvides escuchar tu horóscopo de la semana, suscribirte al canal, compartir el video y también dejarnos tus comentarios. La oposición democrática en Venezuela enfrenta desafíos significativos y crecientes a medida que se acercan las elecciones presidenciales que deberían celebrarse en el 2024. El régimen de Maduro continúa su represión a través de detenciones arbitrarias, torturas y normas constitucionales y emplea la información errónea y la desinformación para nublar el espacio de los medios de comunicación. Las negociaciones de la oposición con el régimen sobre las reformas electorales y la liberación de los presos políticos siguen literalmente estancadas y actualmente no existen condiciones para celebrar elecciones libres y justas. En este contexto tenemos a María Corina Machado, una mujer que actualmente lidera las encuestas de las primarias opositoras en Venezuela, que defiende las políticas de privatización y que es tolerante y flexible con los temas del aborto y el matrimonio homosexual. María Corina nació el 7 de octubre de 1967 en Caracas. Sus signos zodiacales libra. La armonía y el equilibrio son sus notas claves y con diplomacia y conciencia social hace todo lo posible para evitar el conflicto y la discordia. La justicia y la igualdad tanto en su vida personal como en el mundo son extremadamente importantes para ella. Si esta mujer pelea por algo es porque se siente que es injusto y desequilibrado, es decir, el equilibrio es muy importante para ella y ella cree en la moderación en todas las cosas sin ser extremista. El sol de María Corina está en sextil con el planeta Marte, por eso ella puede ser una líder inspiradora de un equipo o de un esfuerzo grupal porque su dinamismo y su energía evocan lo mismo en los demás. El sol también se opone al planeta Saturno, indicando que quizás ella asumió muchas responsabilidades a una edad temprana y que se ha enfrentado a muchas adversidades y pruebas en su vida, algo que por supuesto la ha hecho fuerte y decidida. Mercurio está en el signo de escorpión y esto le ofrece buena concentración mental y la capacidad de sumergirse por completo en su trabajo. Y Mercurio está en un aspecto muy dócil con Venus. Esto le da sentido del humor, tacto y encanto personal, algo que puede servirle en cualquier trabajo con personas o quizás también a un nivel individual. Venus está en Virgo. Ella quizás sea un poquito tímida a la hora de expresar sus emociones, pero en conjunción con Júpiter, garantizado que tiene un gran corazón, que es una persona amable y también caritativa. Marte en Sagitario, bueno, esta es la persona que siempre está emprendiendo o investigando nuevos potenciales. Definitivamente ella apunta bien alto y no se contenta simplemente con una existencia tranquila y segura, es decir, le gusta estirar sus límites y tomar riesgo. Es flexible y se recupera de las decepciones con bastante rapidez y su entusiasmo y confianza son contagiosos y le permiten obtener el apoyo que necesita para todos sus proyectos. Sin embargo, algunas veces promete más de lo que realmente puede lograr debido a un exceso de optimismo o a una atención insuficiente a los aspectos prácticos involucrados. Marte le hace un aspecto difícil al planeta Plutón. Ella tiene una voluntad de hierro que cuando quiere algo lo persigue ahí implacablemente hasta que lo consigue, sin importarle los costos o lo duro que tenga que trabajar para eso. Tiene enormes reservas de energía y es capaz de esforzarse extraordinariamente y de obtener grandes logros y utiliza esas energías en propósitos constructivos. Como todos sabemos, María ha estado liderando la carrera primaria durante meses a pesar de que el gobierno emitió una decisión administrativa que le prohibía postularse para un cargo, alegando fraude y acusándola de buscar las sanciones económicas que Estados Unidos le impuso a Venezuela. Y se espera que estas elecciones que están programadas para el segundo semestre del 2024, vamos a ver cómo son, vamos a esperarlas, pero yo no sé qué es lo que va a pasar. Esta mujer siempre ha estado en contra de todas estas autodenominadas políticas socialistas y los aliados de Maduro han estado ridiculizándola y han estado acosándola todo el año y la han utilizado también esta contienda como una moneda de cambio para obtener concesiones mutuas como parte de un proceso de negociación destinado a poner fin a la crisis. Maduro ha intensificado los esfuerzos para restringir las libertades democráticas antes de las elecciones del 2024 y esto ha incluido someter a algunos políticos y defensores de los derechos humanos y otros opositores también a detenciones, amenazarlos, a difamarlos y a procedimientos penales arbitrarios. Mientras tanto, el tiempo de la gente es consumido por la gimnasia económica. Es posible que hoy los venezolanos puedan comer, pero mañana no. Es posible que los venezolanos reciban una ayudita del gobierno hoy, pero mañana que no sepan cómo van a sobrevivir, que puedan llenar su tanque de gasolina hoy, mañana ni saben lo que van a hacer. María Corina es la líder que eligió la posición venezolana y que está tratando de derrocar al presidente Maduro, que tiene un largo historial de sacudir al partido gobernante a pesar de las consecuencias legales. Y desde mi punto de vista, esta es una mujer que es un símbolo de la corriente feminista acuariana de estos tiempos. Urano es el planeta que rige Acuario. Acuario simboliza la libertad, es símbolo de la comprensión cimentada sobre los principios del respeto y también de la igualdad. El tránsito de Plutón hacia el signo de Acuario, y ese va a continuar siendo un tema muy importante el próximo año, y la regencia de Urano sobre este signo y la naturaleza propia de Acuario harán surgir transformaciones repentinas y sucesos violentos que van a conllevar a una reforma absoluta del rol de las mujeres. Machado se va a enfrentar a Maduro en las elecciones del próximo año, pero los resultados son impredecibles. Ella tenía prohibido postularse para un cargo público y poco después de que se confirmara en junio que se postulaba a la presidencia, Maduro y sus aliados extendieron su prohibición de postularse para un cargo hasta el 2030. Esa prohibición fue uno de los temas en las negociaciones entre la oposición y el régimen de Maduro. Sus ataques al gobierno han sido, como yo digo, su sello personal desde que estaba Chávez en el poder y ella siempre se ha negado a sentarse en una mesa a negociar, ya sea con Chávez o con Maduro, y nunca ha participado en procesos electorales, señalando que nada más que su presencia puede legitimizar el régimen. Incluso ella no estaba de acuerdo con Guaidó porque en realidad ella pensaba que Guaidó, que fracasó finalmente, lo que estaba haciendo era haciéndole el juego al régimen, ¿entiendes? Y a pesar de que ella ha sido acusada desde hace tiempo por todos los gobiernos que le han hecho la vida imposible, ella siempre estuvo en contra del chavismo y ella nunca, nunca falló en sus principios, se mantuvo ahí firme y mantuvo con honor lo que pensaba. No está claro que sigue para la candidatura de María Corina Machado, pero definitivamente ella ha acumulado mucho apoyo de los venezolanos en el país, también no solamente los venezolanos que están allá, sino los que están aquí. Ella promete luchar contra ese régimen y su camino hacia las elecciones presidenciales depende mucho de ese apoyo popular de la Unión, no siempre garantizada, de todos los partidos de la oposición y también de la presión que puedan ejercer los Estados Unidos sobre Venezuela. Pero lo peor para mí es que ella va a tener que lidiar con ese narcotraficante y dictador que es maduro, que por mantenerse en el poder va a ser capaz de cualquier cosa. Ella tiene que cuidarse muchísimo. Yo le deseo a la mujer, lo mejor es una mujer valiente y yo estoy súper orgullosa y quisiera que saliera ella de presidenta. Los espero el próximo domingo. Nunca se olviden de soñar en gramos.